Soy María Raquenel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. La Gozadera es un podcast de euforia. Hawaia, bienvenido al podcast de La Gozadera con los sueños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo. El podcast de La Gozadera. ¿Qué es lo que pasó con ese difícil? No te enteraste. Ayer hablé con una persona que estaba en Manhattan. Tú sabes que yo voy mucho a Manhattan. Me paso por ahí caminando, comiendo y eso. Entonces, llamo a esta persona y me dice, le comento lo que estaba pasando y me dijo, diablo, yo estoy aquí cerca, ni cuenta me di. Y chino está igual. No te diste cuenta. Hay gente así. Yo vi unos videitos en Instagram, pero tengo días que no me gusta estresarme viendo noticias, ni enterándome de cosas. Pues mira, este estacionamiento colapsó ayer en la tarde. Esto fue en el Distrito Financiero del Bajo Manhattan. Lamentablemente, matando lo que es un trabajador, hiriendo a cinco y aplastó un sinnúmero de autos, mientras los pisos de concreto caían uno encima de otro. Parecían panqueños. Las autoridades dijeron que obviamente este trabajador quedó atrapado en el piso superior y fue rescatado a través de un techo vecino. El derrumbe de este edificio completamente lo dejó inestable, chino. Wow, pero ya dijeron a qué se debió, si hubo una implosión o algo. Hay gente en el área, tú sabes que la gente las entrevistan y comentaron que aparentemente sonó como una explosión. Pero lo que pasa aquí es lo siguiente. Pusimos a investigar 64 violaciones tenía este building. De seguridad. Seis de las 64, seis activas. No relajes. Ha tenido multas en el pasado. O sea que aparentemente aquí alguien pues no hizo su trabajo como tenía que hacerlo. Le dieron un par de pesos al inspector para que lo dejara bien. ¿Y eso pasa? Sí, mira. Oh my God. Mira, de hecho, no es la primera vez que ocurre algo de esto. Varios años atrás ocurrió un mismo colapso en la misma área con los mismos problemas del tema de seguridad. Ahora, este, con el tema del rescate, mira, se utilizó a DigiDog que es el perrito robótico. Este, sí. Trabajó. Y también utilizaron y también usaron un dron para el rescate. Eso es lo funny. Todo el mundo esperando al DogiDog este, al DigiDog. Y no, que el perro que va a ayudar porque usaron un dron y todo para poder entrar. Fue la primera vez que usan un dron para entrar dentro de un building. Lo que pasa es que cuando sucede esto entran las primeras unidades de rescate, pero cuando están dentro sienten o escuchan que todavía continúa el derrumbe. Exacto. sacan a las autoridades, a los bomberos y eso, entonces dicen, pues mira, tenemos el perrito que está ahí esperando y tenemos el dron. Vamos a usar el dron. Sometieron el dron para poder ver porque era un riesgo poner a la gente de emergencia allá adentro. Me asusta. Pues mira, ¿sabes qué? Pusieron el perrito, lo pusieron ahí en las cámaras grabándolo y el perrito se cae. ¿Cómo va a ser? Sí, porque le tocó subir como un área con muchos escombros. Se tropezó, se tropezó. El primer trabajo y el perro se cae. Ah, no, bótenlo. No, oye, todo el mundo tiene derecho a un comodín. Bota en ese perro ya. No. Es que esa no era su área. Oye, además, lo iban a experimentar porque era la primera vez que lo estaban. Pero eso era para un experimento. Dale en un chavo. Oye. Oye, hay vidas. Por eso, pero para poder obviamente no sacrificar a las personas, a los bomberos o al equipo de rescate, tenían que enviar estos, el dron y obviamente al perrito. el dron está bien, pero fue, como dicen, no la hace, si no la hace la entrada, la hace la salida. El perro la hizo a la entrada. Ay, pero lo que pasa aquí es que parece que las piernitas del perro, la parte de abajo, no tienen como agarre. Exacto. Entonces le tocó subir un área como un pedazo de cemento y ahí resbaló y se viró así para atrás de arriba y yo dije, yo dije, se va a levantar. No se levantó. No. ¿Qué estamos hablando? No se puede levantar porque se cae tantos millones en ese perro. Como tortuga. Tenemos el audio del perro cuando cayó. Sí. Ay, no. Oye, tantos millones por un perro así que no se levante. No. Que es un perro sato. Es más, hasta los perritos esos que venden en el mall para los niños se levantan solos cuando se caen. Sí, da una vuelta y me aroma y... No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Oye, loco, loco, loco. Yo siempre he dicho que hay más locos afuera que adentro. ¿Vieron el video de este individuo que atacó una oficial de la policía de New York con una botella? Sí. A ese es uno que viene caminando y pasa y tú quito. Es la cosa. Ella estaba acompañada con otro oficial. Tú sabes que siempre los oficiales en la ciudad de Nueva York se ven siempre como esquineados. Sí. Como que es una esquina ahí parado. Están velando, no están perdiendo el tiempo, están ahí, qué sé yo. Entonces estaban hablando y de momento viene este hombre, según vimos los videos, parece ser una botella de estas de plástico, de agua. Pero de las duras. Sí, le da tremendo botellazo en la cabeza esta oficial. Obviamente le cayeron arriba los que estaban con él. Lo atraparon, se trata de José García. Oye, y tiene problemas de la azotea. ¿Qué fue lo que le dijo a la policía? Bueno, cuando los entrevistan, mira mano, ¿qué pasó ahí? Tú sabes, atacaste a una oficial, no fue una persona, fue una oficial y él dijo, Dios me dijo que lo hiciera y en mi casa sabían y nadie me impidió hacerlo, dijo. Que Dios le dio la orden que tenía que atacar a ese oficial. Explícame, sí. Sí, así dijo. Es que así dijo el tipo. Esa es la manera que tú lo viste. Está dando las noticias. Está viendo la película. Es con el personaje. Oye, pero es choqueante ver el video desde varias tomas porque a través de las redes sociales hemos podido ver varias tomas del video y el tipo va caminando como si nada, mete la mano en el bolsillo, saca la botella que es de plástico duro, la golpea la oficial, la oficial desconcertada sale corriendo para un lado mientras otros dos oficiales que estaban aparentemente descargando un camión vienen y lo agarran mientras le estaba pegando al otro oficial de policía. Hay que estar bien loco para tú meterte con oficiales. Oye, cuatro oficiales de policía y el tipo llegó como si nada. Pero él fue dichoso que no tropezó con un policía aburrido, pero era para dar un tiro. Sí. O sea, un tipo viene a atacar, hay policías que actúan de reflejo. Claro. Lo que hacen es acá y un tipo viene para arriba de mí, yo no sé lo que tiene en la mano, ya golpeó a una gente. Y con la alevosía que llegó el tipo a golpear al oficial, yo creo que le hubiera ido peor si hubiera... No, y si de distancia otro lo ve levantando la mano, ahí es que es un peligro, un peligro, pero como dijo Chino, ya él ha tenido problemas mentales anteriormente, además ha sido arrestado, pues ya tú sabes lo que se va a pegar. que le echen su par de años para descansar de él. Pero el loco, ¿cuánto arresto tiene? Tiene que haber cárcel para loco también. Sí, que lo metan para allá para... Y que no salga. Ese loco está mejor adentro que afuera, ¿sabes? Quizá para eso lo hizo. Ah, puede ser. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de la gozadera con los chismes más picantes del momento. Llega Evangelina de los Santos. Adelante, adelante. Los trajes de flores y todo. Evangelina aquí ya llegó y la exclusiva la traigo yo. Yo traigo toda la información con alabanza y bendición. Ya llegó. Evangelina aquí ya llegó y traigo el chisme con oración. Yo llevo el chisme aquí llegué yo porque yo soy una hija de Dios. Ya llegó. Aquí ya llegó. La más mejor. Aquí ya llegó. La Mayimba. Aquí ya llegó. La Ventuga. Aquí ya llegó. La Ventuga. No. La Omega. La fuerte. No, no, no. No lo sabes. Ahí no, ahí no. Señores, buenos días. Bendiciones tengan todos. Amén. Aleluya. No escuches y amén. Amén. Señores, no sean tímidos con las cosas de Dios porque si usted es tímido luego Dios va a ser tímido con ustedes. Recuerden que a papá Dios no le gustan las cosas tibias o frío o caliente esa es la palabra. Aleluya. Aleluya. Santo, señores, nos ponemos en tu presencia en esta mañana para que no entren. ¿A qué hora que dan el dinerito aquí? 7 y 45 y 8 y 45. ¿No hay forma de que ustedes un día donen eso a la iglesia? No, no, no. ¿Hay que ganárselo? Sí, sí. Atención mis feligreses a llamar, a llamar. ¿Qué es eso? Ay, que la cosa es que los feligreses míos tienen que dar un 10%. Usted es capaz de hacer eso. 10% a la iglesia le caen bien. Señores, buenos días. Buenos días. Pongámonos en oración en el día de hoy. Sí, sí, sí. Para que este bachate... Agárrense de las manos. Vamos, dame la mano. Cierren los ojos. No importa si está manejando un tren, cierren los ojos. No, no. Papá Dios conduce por usted. Dale, dale. Tiene licencia. Vamos a ahorrar por el arma de este bachatero que estando por allá por Chile grabando unos programas de televisión se comió una vaina que le cayó mal y le dio una alergia. Señores, hay que verle que le quedó la espalda llena ñañara. No. Señora, aleja a esa ñañara de ese bachatero. Usted no se ría que estamos orando, estamos rezando. ¿Cómo usted se ría? Señores, ponemos en mano la salud de este bachatero para que le quite esa ñañara. Es César Pugío, esa raquiña que le dio esa reacción. Esperamos que se recupere pronto. Ya está fuera de peligro pero se vio malo. La fea, la fea se ven bien. 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 La espalda parece el mapa de Rusia. ¿Pero quién es el bachatero? Ay, que me da cosa. ¿Quién, quién, quién? Ay, Prince Royce. De hecho, le van a cambiar el nombre después de eso. ¿Cómo se va a llamar? Prince Roncha. Eso es porque se hartó de Alita. Él es panático de las Alitas. Ay, santo. Sí, Prince Royce. Le dio una sirimba por allá, por Chile. Pero ya está. Señores, que comen mucho. Ustedes tienen un país raro. No inventen mucho. No se coma todo lo que le den. Eso le pasa por lambón. Sí, sí. Por cachetero. Es un consejo a ustedes que salen a la calle y quieren estar comiendo todo lo que le dan. Hoy vamos para la calle para el área de paseo. Exacto. No coman tantas. Señores, yo estoy sorprendido. ¿Qué pasó? Esto es artista. Por mi madre santísima, el próximo que yo escuche que diga que se va a retirar, le voy a entrar a Pedra cuando lo vea. Ay, ay, ay. Porque ellos dicen que se retira, entonces están en todo, están en el medio. Daddy Yankee no se retiró. ¿Eso dijo? Sí. ¿Eso dijo? Ha sido como un año. ¿Qué pasó? Una pregunta. Hay que pagarle a Pina y eso. Una pregunta. Ustedes que saben de esa música y eso. ¿Qué, qué, qué? Cuando sale un éxito, como los cuántos meses le hacen el remix. Fácil, seis meses, un año. Depende cómo se mueva el tema. Seis meses, tres meses, depende así. Le hacen un remix para que el tema coja como otra fuerza. Otra fuerza, sí. ¿Quién fue que se inventó de que hacer el remix de la gasolina? ¡No! Señores, así no. No. Después de 60 años de que la gasolina es el remix. No, no, no. ¿Pero para qué? ¿Para qué van a hacer ese remix? Eso es lo que viene ahora, señores. Ay, Dios. Daddy Yankee, un remix con Miguel Torres. O sea, Mike Tower. Ese Mike Tower. Viene con el remix de la gasolina aparentemente para Fast and the Furious. Furioso, otra cosa. Rápido y Furioso. Pero no había otra cancioncita más nueva. ¿Verdad? Lo que pasa es que como en estos días salió un artículo que va para la biblioteca del Congreso, se aprovecha. Esto es como una agenda. Agenda. Pero yo, yo pregunto, yo pregunto, yo así como que no sé mucho del género. Házmela. La película esta de Fast and the Furious, ¿adivinen quién es socio en esa serie? ¿En esa saga? ¿En quién? William Omar Landrón. ¿Don Omar? Él es socio con Vin Diesel en esta saga. No sé. Entonces, no sé cómo Don Omar, que tiene una guerra abierta con Daddy Yankee, dejó colar este remix en la movie. Yo lo dejo así ahí, ustedes piensen después. Lo más seguro en la película pone nada más la parte de Mike Tower. Cuando viene a ver, es lo más seguro. Y mete en conteo de Don Omar. Señores, ¿qué pasó? Piqué, le hizo un regalito a Clara Chía. ¿Ya? No fue un Ferrari. No. No fue un Twingo. No. Un Casio, un Casio, un Casio. Le regaló a Clara Chía un carrazo. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Un carrito que vale, no es barato, no es caro, es algo sencillito así. Doscientos veinte mil dólares. Eso es más consciente que el bicochito que le compró Marc Anthony a su nombre. ¿Verdad? Así no. Nadia Ferreira a mí no me hable. Capiadora. Ahora yo me voy. Bueno, bendiciones. ¿Quién dice aleluya? ¡Aleluya! ¿Quién dice amén? ¡Amén! Si buscas una opinión, no somos los mejores consejeros. ¡Gózala toda en el podcast de la gozadera! Sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de la gozadera. El podcast más pegado. ¡Ajá! Hacemos un año de diferencia nada más y siempre hemos sido amantes de los autos. Entonces, mi hermana mayor tenía un auto a pedales en tamaño real. Metálico. Lo pica piedra, algo así. Increíble, algo así, pero el auto era de ensueño y claro, nosotros solo lo podíamos utilizar cuando mi hermana está en la escuela. Sí. Entonces, hicimos una rampa, construimos una rampa en todo el garaje y al final hay como una bodega, un departamento, entonces, un día se nos pasó la velocidad y destrozamos el auto contra la casa. ¡Ay, ya! Y se hizo pedazo el carrito. Oye, pero nunca nos habíamos reído tanto. Obviamente, nos lastimamos un poco, pero nada fuera de peligro. Ok, pero ¿cuál fue el castigo? Bueno, estuvimos una semana castigados, encerrados, prácticamente no podíamos salir a ningún lado más que para la escuela y lo que más a mí me dolió fue que nos quitaron el postre del almuerzo por dos semanas. Eso sí fue lo peor para mí. Lo peor. O sea, en mi casa no nos daban golpes, no, no, no. Pero mi mamá nos dejaba de hablar. Te quitaban lo más que querían. O nos quitaban, exacto. Sí, sí, mejor que me den golpes, no que me quiten. Vamos a escuchar a Luz. Luz, cuéntanos tu historia. Buen día. Llegó la Luz. Buenos días, chicos. Hola, bella. Dame Luz. Fíjate, mira, déjame decirte que cuando yo estaba a ti y ayer, ayer en la República, yo le he dicho a mi mamá que voy para el mall, para el megacentro, y me he ido para el carnaval del malecón con un relleno de tigre. ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo tenía unas primas habladoras que no las dejaban salir y me chivateó. Ya tú sabes. La clásica. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, ya me van a matar. Cuando yo llegué, estaban mi mamá y mi hermano ahí en el piqueo con dos palos cada uno. Ya tú sabes, palos desde el building abajo hasta la casa. Ya tú sabes cuánto tiempo sin poder salir. Hicieron una fiesta de San Miguel con todos esos palos. Venga, ¿cuál fue el castigo entonces? El palo. Claro. Eso es, ya. Golpe. Golpe y un mes sin salir. ¡Ay, ve, ve, ve! Eso sí, hermano. Porque no es tan solo darte una paliza o un golpe. Venía algo detrás. Mi mamá era buena para eso. Mi mamá decía, no se puede castigar dos veces. Si te doy golpe, no te puedo castigar. O si te castigo, no te doy golpe. Elige. Claro. Brian, está por aquí. Brian, buen día. Buen día, dos tardes. ¿Qué es lo que tú dices? A mí, me botaron de la escuela y me dieron en mi casa. Me sonaron porque dejaron una tarea de que lleváramos que están construyendo cerca de la casa. Entonces, ¿qué pasa? La profesora sabía que era medio calpestoso y le dijo a la muchacha, si él dice algo medio raro, se para y se van. Bueno, cuando empezaron a decir, uno dijo, pues mi casa está haciendo un acueducto para surtir todos los sectores del área con agua. Muy bien. Y otro, pues mi casa está haciendo un puente peatonal para que todas las personas puedan cruzar por encima de la autopista y reducir el accidente. Ok. Cuando me tocó a mí, yo dije, pues mi casa está haciendo un protíbulo. Todos los muchachitos agarraron la mochila y empiezan a salir. espérate, grillitos, que todavía no lo inauguran. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. La casa ahí, pero había un perro, a ver qué perro, que perro se me tira para su casita. Óyeme, yo logré encaramarme y los dueños llegaban a las seis de la tarde del trabajo. El perro se despertó y comenzó a ladrar para arriba. Pero cómo yo me espiaba de ahí, dime. Ya tú sabes la perra que me dieron a mí en mi casa cuando yo llegué por tamaloteando mango Eduardo Este ladronazo. La cuestión era que tú hacías este tipo de cosas y llegando a la casa ya tú sabías lo que te iba a esperar. Ay, claro. Pero decías, ay, qué rico, como quiera lo hice. Claro, lo disfrutaste. Fíjate eso. No, cuando tu mamá te preguntaba era que ya sabías las respuestas y te iban a sonar. Sí. ¿Qué fue lo peor que hiciste cuando joven y cuál fue realmente el castigo que te dio mamá y papá? Eso. Reinaldo, buenos días. Buenos días, gozadera. ¡Ey! ¿Qué fue lo que hiciste, Reinaldo? Eh, sí, no, mira, yo no tuve la suerte igual que este cacho de tener una familia que no daban golpes en mi casa porque cualquier cosita era una tabana. ¡Pam! Yo vivía, cuando era niño vivía en Heradura, en Santiago, en el barrio nuevo y para allá es un canal. Y yo ya sentado me voy con el chamaquito del barrio sin saber nadar porque no sé nadar. Y me he tirado en el canal donde está, donde sale el agua, donde repoya el agua adentro. Cuando yo me meto ahí que me estoy jogando, eso llegó a la boca de mi mamá. ¡Ay! Tuve que llegar a mi casa y ponerme 20 pantalones jeans y cada correazo que me tiraban me tiraban en los pantalones jeans porque era una golpida y su madre. Pero inteligente, Ya se vio protegido. Había mucho. Eran duros esos golpes y más con una correa, muchachos. Tuve que buscar pantalones prestados los vecinos. Jenny, está por aquí. Jenny, bienvenida al show. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes por ahí? Hola, mami, ¿cómo está la tortuga? Ya comenzó el chino. Cuando yo tenía como 13 o 14 años, mi mamá me ha mandado a botar la basura. Yo tengo un hermano mayor pero él estaba trabajando. Yo fui y bajé a botar la basura en un edificio, en un basement, estaban inaugurando un billar. Yo fui y entre metía me puse a jugar billar. Cuando vengo saliendo están cantando el disco a mí me llaman Fénico un B. Me dice mi mamá cuando abre la puerta o a ti te llaman Fénico un B. Yo llegué a mi casa y cayeron los palos, mira. Estoy de hoy, yo me acuerdo. Le deflecaron un palo. Ay, 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 Jimmy está por aquí. Jimmy, buen día. Buenos días, JR. Buenos días, bocachula. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, te cacho. Buenos días. Mira, oye, mis papás eran mayores y por alguna razón, por alguna causa, motivo, razón, circunstancia, a mí me daban por todo. Pero lo malo, sí, de verdad, sinceramente, si yo abría la boca o si decía algo, a mí me caían a palos, no tienen idea. Sí, pero la cosa es que yo tenía a mi abuelo, que mi abuelo tenía la finca, entonces yo probé todos los árboles de los cuales tú te puedes imaginar. Yo probé el palo de guayaba, yo probé el palo de pancó, yo probé el palo de... Sí, yo lo probé todito, yo odiaba, de verdad, sinceramente, y la casa de mi abuelo. Oye, pero yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, para te cacho. ¿Qué, mi amor? Tú dices que, tú dices que te daban cuando, cuando, muchachita, yo tengo el palo de guayaba por ahí. Papá, que pruebe, dices tú. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera, Gozadera Total, para reír a carcajadas. Oye, hay maneras de hacer dinero, ¿no? Además de ganarte reembolso de La Gozadera, 7.45 y 8.45. Tal vez estás esperando el reembolso también del IRS, que se va a tardar. Que no llegan. Pues si tienes un arma de fuego ilegal, conocidas como las armas fantasmas, te están pagando hasta 500 dólares si las devuelves, o las entregas. No. El estado de New York quiere retirar, obviamente, de las calles, el mayor número posible de armas, y si tú las entregas, no te van a hacer ningún tipo de pregunta. ¿En serio? ¿Que no lo van a retar uno ahí mismo? Eso dice aquí, no te van a preguntar. ¿Entonces qué pasa? No, porque bueno, si tú llegas allí, allí decía que no me iban a preguntar. Pero esto lo han hecho anteriormente, no tan solo aquí en la ciudad, sino en todo el estado. Lo que yo digo, contra 25 dólares por una pistola, por una pistola que no funcione, o una réplica, o un arma fabricada con una empresa de imprenta, debo decir 3D, solamente 25 dólares. No, eso es fechín, mi amor. Entonces, hasta 500 dólares por un fusil de asalto. Quien tenga un fusil, pues ahí pueden llegar hasta 500 dólares. Atención al que creó este método, a los que están inventando eso. Sí. Señores, los delincuentes se buscan más dinero, en un día, con esa pistola, que a veces ni funciona, que se buscan más de 25 pesos. Váyanle subiendo, busquen un incentivo, porque no creo que vayan a recolectar muchas armas ustedes. Nada de armas. Yo no creo que nadie entregue una arma, porque usualmente son, me disculpan, son casi todos los delincuentes, que tienen un arma fantasma, que la usan para atracar, para amedrentar, y con eso, yo me consigo, yo no. Los que lo usan, consiguen más dinero de ahí, en un día. Claro. O sea, 25 pesitos, porque es 25 pesos, y después con que yo trabajo. Mira, de hecho, o sea, no perdemos nada con intentar, y obviamente vas a, esta jornada, va a disfrutar de amnistía, para quienes entreguen estas armas. El evento es organizado, por el estado de Nueva York, justamente Leticia James, es quien está organizándolo, y esto se va a celebrar, el sábado 29 de abril. Vamos a hacer un party también. O sea, es una reunión, para que vayas, entregues las armas, y que tú no sientas el miedo, de que te vayan a arrestar, o lo que sea, pero que ayudes al estado, a recuperar estas armas fantasmas. Te van a dar una tarjeta, de esta prepago, una gift card, de 25, que si vamos a ver, no son 25 dólares. No, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes este dinero, en esta tarjeta, tú nunca gastas los 25. Verdad. Siempre te quedan dos dólares, extra, un dólar. O terminas pagando más. Es la cosa. Si yo le pregunto, doña Leticia. Pregúntale. Doña Leticia, no la quiero tratar mal. ¿Qué usted compra con 25 pesos? Vaya, vamos al supermercado, usted y yo. A ver si yo, con esos 25 pesos, yo puedo cuadrar, por lo menos, tres comidas del día. Sí. Buenas arosas. Nada más con un paquete de huevos, una caja de huevos, se te va ya ahí. Ya. 17, fácil. Mi amor, eso es un desayuno, tu gata, y te quedas con hambre. No, pero Leticia está de madre. Leticia, no, súbale algo, doña. Hay que ver el lunes, después de, de, de este, esto va a ser sábado 29, hay que ver el lunes, que viene después, a ver cómo fue el resultado de esto. Claro que sí, lo único con lo que insisten, es que el arma debe de estar descargada. Claro. Y guardada en una caja, al momento de entregarla. Además, este, hay que recordar que es, dice la fiscalía, que desde el 2019, se han retirado más de 4 mil armas en circulación. Entonces, no perdemos nada con intentar, Sí, pero ya la mala, ya retando los tiros, que se la quitan. No es que entreguen. Ahí lo tenían, búsquese un billetito, 25 son buenos, aunque sea para gasolina. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntralos ahora mismo como La Gozadera en Guay. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Aguaya! ¡Aguaya! Bye, bye. El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquenel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.